Bienvenidos a todos y a todas, buenos días a uno. Empezamos el pleno convocado para día 17 de mayo o jueves a las 9.30 horas. Empezamos con el orden del día, el punto número 1, aprobación de la acta del 19 de abril. ¿Algo que decir el acta? ¿Alguna cosita, alguien? ¿Nada? De acuerdo. El punto número 2, aprobación programa de verano 2018. Dictamen que presenta la comisión informativa por la que propone al pleno la adopción de acuerdo de aprobación del programa de verano 2018. Dada cuenta de propuesta del programa de verano 2018 presentado por el Servicio Municipal de Cultura y Deportes, la comisión informativa propone al pleno el siguiente acuerdo, aprobar el programa de verano 2018 presentado y que acusan documento en eso. ¿Algo que decir? ¿A la programación? Una programación bastante equilibrada y con mi parte todo lo correcto. ¿Algo más? ¿Bien? Venga, mi gran agilado, ¿no? Venga, vamos adelante. El punto número 3, contratación agenda 21. Dictamen que presenta la comisión informativa propone al pleno la adopción del acuerdo de aprobación del pliego para la contratación de la elaboración de la agenda 21. Dada cuenta de propuesta de pliego de cláusulas administrativas y técnicas para la contratación, para la elaboración de la agenda 21 en Alcoyen, la comisión informativa propone al pleno el siguiente acuerdo, aprobar los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas para la contratación de la elaboración de la agenda 21 en Alcoyen que consta el documento en eso. ¿Algo que decir? Ángel, Reiso... Es que nos parece bien que se saca de su agenda 21 que hasta ahora no se había realizado en Alcoyen y nada, es que ánimo y a trabajar. El ánimo lo vamos a necesitar todos porque supongo que todos y todas querremos participar. Entonces, pues bueno, adelante con el tema. El punto número 4 ya está, no, el 3 está, vamos al 4. Por aprobación inicial, ordenanza a esta sala de Escuela de Música Municipal de Alcoyen. Se ha presentado propuesta de ordenanza de precios públicos para la inscripción y participación en los cursos impartidos en la Escuela de Música de Alcoyen. Vista la propuesta presentada y de conformidad con lo dispuesto a los artículos de la ley foral 7-85 de 2 de abril y artículo 325 de la ley foral 6-90 de 2 de julio de la Administración Local de Navarra, la comisión informativa somete a la consideración del pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos de la Escuela de Música de Alcoyen que consta en el documento de eso. Segundo, someter la propuesta de la ordenanza a un periodo de información pública, dando audiencia a los interesados mediante publicación de anuncios en el martín oficial de Navarra y tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo de 30 días para que puedan presentar alegaciones y sugerencias que deberán ser resueltas por la corporación. Si durante el indicado plazo no se produjesen alegraciones, la ordenanza se considerará aprobada definitivamente sin que sea necesario adoptar nuevo acuerdo. ¿Hago que decir? Bien, ha llegado hoy el Podestín del Bon de Navarra, el 17 de mayo, en el que se da la resolución del cambio de titularidad de las escuelas. Entonces, aparece la denominación específica Escuela de Música Municipal de Alcoyen. Entonces, en los puntos donde sale eso que estaba al revés, pues pongamos conforme a la denominación específica, porque salía Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Alcoyen. Entonces, pues poner ya la denominación que nos ha dado a la ordenanza ahí. ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa a la ordenanza? Ahora, pues la ordenanza aquí, pues porque es mantener lo que había, como acordamos, y que queríamos aprovechar para preguntar en qué plazo es previsto la caer en el proceso participativo para... Pues mañana luego queremos meter en la página web y en registro. En el plazo de este mes iba a ir muchas de las cosas. El día 21 se sacaría las convocatorias de la reunión restringida y posteriormente, pero bueno, te lo pasaré, no lo tengo aquí ahora, pero en poco plazo. Se hará una o un par de reuniones restringidas, luego se abrirá el plazo de presentación de las relaciones, digamos. Una reunión restringida, ¿por qué? No, una reunión restringida, que es para la gente de la escuela. Una y luego otra abierta. Posteriormente otra abierta y luego el plazo que te da para presentar vía... Una reunión o dos, según las que sean necesarias, pues para los colectivos o técnicos más especializados, y luego una reunión abierta, según las que sean necesarias, una o dos. Pues para el público en general, para los vecinos y vecinos que quieran asistir, y todo ello englobado en un plazo participativo, administrativo, para que la gente pueda hacer cualquier tipo de sugerencia o alegacionar a lo que sea. Se va a colgar la ordenanza en la página web, o sea, el reglamento en la página web, para que la gente también tenga conocimiento y pueda tener como base de trabajo no se trata de la reunión sin saber de qué va el tema. Lo que sí quiero matizar, el texto de la ordenanza, que lo tenemos en castellano, lo vamos a presentar inicialmente en castellano, para trabajar sobre en castellano, porque es un texto muy largo, que habría que mandar traducir exteriormente, y luego traduciríamos ya, cuando esté en definitivo, traducirlo ese. No tener que costear dos veces un texto. Si queréis, el consejo, puesto que lo que se ha presentado viene a ser una copia del que está publicado en el bon de web, con pequeños cambios de orcoy, en pequeñísimos cambios, el mismo bon está publicado en euskera. Imprimirlo en euskera y hacer esos pequeños cambios. Pues ya que has mirado en euskera, si tú vas a la página de euskera, y vas a la parte de euskera, y vas precisamente a la ordenanza, en euskera sale en castellano. Yo he ido al bon, que es donde vosotros nos encaminasteis a buscar, la referencia era del bon, yo no he ido a la página de web. De todas formas, creo que tiene una, esto de sugerencias, tengo que si quieres mandarles a la web. Vale. Independientemente de ese matiz, al ayuntamiento de web. Al ayuntamiento de web, si tiene alguna sugerencia, pues trasladársela a ellos, ¿no? No, no, que yo no te he sugerido, Diego, que como dice todo de web, que sale en los dos en castellano. Pues yo he ido al bon, que está en las dos versiones, en castellano, en euskera. Aparte de ese matiz, con el proceso participativo, el tema de la ordenanza de tarifas, ¿qué más? ¿Alguien tiene que decir algo? Bien. ¿De acuerdo? Bien, pues adelante. El punto número 5, contratación de los Tadar, a la escuela de los 3 años. Dada la cuenta de propuesta de pliego de cláusulas administrativas y técnicas para la contratación de la asistencia del centro de 0 a 3 años de los Tadar de Orpoyen, la Comisión Informativa propone al Pleno lo siguiente, aprobar los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas para la contratación de la asistencia técnica para la gestión del centro de educación infantil 0 a 3 años, que consta en documento aneso. ¿Algo que decir? Yo lo que hemos dicho siempre respecto a la privatización de este servicio desde que estamos en el Ayuntamiento, pues vamos a apoyar y vamos a votar en contra. Sí que felicitaros por lo que nos comentasteis en comisión, que estáis al menos valorando el recuperar ese servicio de manera pública. Entonces, bueno, tendrá que ser más adelante, nada más. Bien, un poco en esa línea, ya lo dije en la comisión, comentar que nosotros, incluso desde los servicios técnicos del Ayuntamiento y yo, y bueno, también comentamos el responsable de educación, sí que valoramos la posibilidad de incluirlo, de cargarle ese trabajo de gestión de la escuela 0 a 3 años al gerente, al nuevo o nueva gerente de la sociedad CITURBAY, pero bueno, al tener que hacerse cargo de toda la gestión de las piscinas, pues vimos que el primer año, pues iba a ser un poco demasiado impacto para esa persona, entonces se tiene que hacer con las riendas de la instalación del complejo deportivo, entonces vimos que iba a ser demasiado, pero sí que lo valoramos seriamente. Entonces, veremos a ver qué pasa con la gestión del centro deportivo durante la temporada 18-19, y veremos a ver cómo se desarrolla también la gestión del 0 a 3 años en la misma temporada, el 18-19, y pues para años venidos poder valorar la posibilidad de incorporar el 0 a 3 años a la escuela hostal, que al final es lo mismo, a la sociedad CITURBAY, que se lleve un poco desde la gerencia de esto. Pero bueno, era un poco la idea, pero esa es un poco la razón por la cual este año nos habíamos incluido. ¿Vale? Entonces votamos, ¿no? Votos a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Votos a favor, 7. Votos en contra, 3. Vale. Pues pasamos al punto número 6, contratación de parques infantiles. Dictamen que presenta la Comisión Informativa. Dada cuenta de propuesta de pliego de cláusulas administrativas y técnicas para la contratación del suministro de parques infantiles en Orcoyen, esta Comisión Informativa propone al pleno lo siguiente. Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas para la contratación del suministro de parques infantiles en Orcoyen, que consta en documento en eso. Bueno, esto de decir que, después de tratado en comisión, yo me comprometí a ver, hubo aquí un comentario, una solicitud, que ya sabía, que ya habíamos valorado hace meses, sobre el estado del parque infantil, del parque Ardía. Entonces, tuvimos la técnica y yo a verlo. La verdad que, bueno, el tema de los elementos, considerábamos que podían seguir manteniéndose, sí que vimos que el suelo estaba considerablemente deteriorado. Entonces, pedimos un informe a los especialistas, a una de las empresas que había hecho la revisión de tanto de los elementos y nos mandó un informe diciendo, pues que según la normativa técnica europea sobre la gestión de áreas de flujo, deben recumplir. O sea, como que el suelo no cumplía la normativa. Entonces, que consideraban que había que cambiarlo. Les comunicamos que las áreas se incumplen la normativa vigente. Recomendamos su adaptación, dados de los riesgos. ¿Qué tipo de suelo? No, piden, no, hay que cambiar ese tipo de baldosas y poner un suelo continuo. Se hizo, sí que se arreglaron los, en el 25 del 10 del 2017, después de un informe que la misma empresa hace, nosotros encargamos unos trabajos de arreglo de los elementos, de lo que son los campos, las redes, los tobogánicos, las historias. Y aproximadamente a esas fechas, el ayuntamiento gastó 2.095 euros en el arreglo de lo que son los elementos. Entonces, el suelo se quedó un poco pendiente, que ya os dije que habíamos estado hace meses viéndolo. Y bueno, pues ahora la misma empresa que nos hizo entonces aquel informe nos dice que se considera que el suelo, pues no... el tema de la esponjosidad, de las mismas losetas, pues de alguna manera no cumple la normativa, entonces que hay que cambiar el suelo. Y lo que se propone, que es lo que se ha ampliado, lo que se ha ampliado con respecto a la propuesta de la comisión, son 10.000 euros para la zona de juegos, que es lo que se plantea, es el cambio del suelo, ¿vale? ¿Con un suelo continuo? ¿Con un material? No, es un material diferente. Una cosa son unas losetas y otra cosa es un suelo continuo, que es como lo que se hace últimamente. Es que ya el tema de las losetas ya no se pone en los parques de fábrica, se pone en este tipo de suelo, que es el que normalmente se están poniendo últimamente en los joyos. Entonces, con diferente... Lo único que tiene diferente con la propuesta de la comisión es el de que hemos ampliado esos 10.000 euros del suelo del parque. ¿Vale? ¿Algo más que decir aquí? ¿Alguien? Pues claro, pues ya haremos la propuesta, que hemos incluido lo que solicitamos. Sí que pediríamos que ande un poco más encima del mantenimiento, que no termine cambiando lo que se rompe, hay mucha pieza que apretar y eso, entonces de vez en cuando, no sé si los trabajadores del ayuntamiento o quién, debería. No digo que no se haga, digo que la sensación es que no se hace suficiente. por los usuarios y usuarios del parque. Cuando hay algo, me consta que sale y se cambia, eso no... Por eso te digo, que muchas veces es un poco lo que planteabas el otro día, pues igual toca abandizar de vez en cuando, un poco ese mantenimiento, eso ya no sabemos. sí que alegrarnos porque por fin se vaya a cubrir dos parques, o sea, por lo menos, ya muchos años trabajando al menos de la cubrición de uno, se van a cubrir dos, pues el doble de contentos y contentas estamos, y nada más, apoyaremos la propuesta. Vale. Bueno, como dice Breiso... Carlos, perdón, el pliego hay varias cosas sin rellenar, no sé si es hasta lo de la mesa de contratación, o alguna cosa más, digo, luego lo había instalado ya... no. Como bien dices, nosotros en cuanto tenemos algún tipo... Cuando tenemos, perdona, cuando tenemos algún tipo de conocimiento, pues a través del vecindario, o nuestro propio servicio de mantenimiento se da cuenta de cualquier desperfecto, nos falta el tipo para arreglar, ¿no? Si de nuevo somos sensibles son por el tema de los parques infantiles. Como también ves, ya te digo que, o como vemos todos, tenemos informes que nos solicitamos, no solo ya de... Porque hay muchas veces que este tipo de mantenimiento requiere de un mantenimiento, entre comillas, especializado, ¿no? Así que nosotros hacemos pequeñas cositas, pues una escuadrica, como decía Breiso el otro día, que poníamos, que un arreglo de una... la plataforma o el puentico del parque Mendicú, lo habremos arreglado 200 millones de veces. Bueno, pues vamos a hacer... Tienen orden los servicios de mantenimiento del ayuntamiento desde hace... pues un mes, aproximadamente, mes y medio, de que barnizaran precisamente el parque de arriba. O sea, sí que damos determinadas órdenes, bueno, luego se llega a lo que se puede, ¿no? Pero el tema del mantenimiento, a través de informes a las empresas, a través de... de... de pequeñas inversiones, ya os digo que en el... yo os he dicho, os he dicho la fecha, me parece que era en octubre, en octubre, septiembre del 25 del 10, se hizo un... 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 un trabajo de mantenimiento y nos costó 2.000 euros. O sea, estamos... no solo de ese parque, sino de todos. O sea, cuando hacemos unos... damos una vuelta, los técnicos, incluso yo, muchas veces, vemos, como con otras cosas, ¿no? Vemos, oye, pues esto, a ver cómo está. Se considera que no está muy bien. Oye, que hagan un informe, hacen un informe. Se valora, se ve que es necesario un servicio de mantenimiento y si la cosa es pequeña, pues lo hacemos con nuestros propios trabajadores. Si la cosa es un mantenimiento un poco más... serio, pues entonces ya tiramos este tipo de empresas para que... que son especialistas, entonces pues lo hacen. Pero bueno, que tenemos especial sensibilidad con el tema de los parques. Y bueno, yo también me alegro de que se cubran, de que se arreglen, de que se cambien otros. El parque de la... La plaza de Nicur tiene pues ya bastantes años y bueno, se considera que hay que cambiar el tema de la cubrición. ¿Verdad, Miguel Ángel? Sí. No hay que hacer especial ilusión. ¿Eh? ¿Sigo? Sí. Vale. Pues venga, ¿todos de acuerdo? Nos quedará alguno más por cubrir. Ese nombre por cubrir, nos quedaría bien todos. Vale. Pasamos a... 7. A la venta de parcelas al punto número 7. Visto que se ha procedido a la subasta de las parcelas Z propiedad de la sociedad municipal de Turguén, habiéndose declarada de cierta las parcelas Z6 y Z5, teniendo en cuenta que se ha presentado solicitud de compra de las mencionadas parcelas, la Comisión Informativa somete a la consideración del pleno constituido en la Asamblea General de la Sociedad que adopte el siguiente acuerdo. Acordar la venta de la parcela 1.468-Z6 a Don Luis Fidel León Vélez en la cantidad de 70.400 euros masiva y acordar la venta de la parcela 1.467-Z5 a Don Pachi La Petra y de Arte la cantidad de 70.400 euros masiva. Algo que decir nada venga pues a ver el punto número 8 aprobación definitiva del P.O.U. de MAPSA La Comisión Informativa presenta a la consideración del pleno el siguiente acuerdo sobre propuesta de aprobación definitiva del plan especial de adaptación urbana de la zona 9 sector S6 sub y parte de San Macario promovido por MAPSA en relación en relación con el expediente que se tramita para la aprobación del plan especial y visto que mediante resolución de alcaldía de fecha 21 de diciembre del año pasado se aprobó inicialmente el mismo siendo sometido al trámite de información pública por plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra número 14 de fecha 19 de enero del 2018 en el diario de la comunidad así como en la sede electrónica de este ayuntamiento en que se ha permanecido expuesto al público visto que durante el plazo referido se han presentado alegaciones que han sido informadas en el sentido que constan en la documentación anesa así mismo según resulta de los informes emitidos por órganos competentes de servicios obligatorios no proponen cambios del instrumento de planeamiento consecuentemente a la vista de la documentación que integra el expediente en el ejercicio de las competencias que tiene atribuido este pleno en virtud del artículo 22.2c de la ley 7.85 de 2 de abril reguladora de las bases de las régimen local el pleno de esta corporación y una vez deliberado el asunto la comisión eleva al pleno lo siguiente primero desestimar las alegaciones presentadas por las razones que constan en los informes técnicos emitidos segundo aprobar definitivamente el plan especial de actuación urbana zona 9 sector S6 sur y parte de San Macario con oído por Masa tercero notificar el presente acuerdo a las partes interesadas y ordenar su publicación junto con las normas urbanísticas incluidas en el mismo en el Boletín Oficial de Navarra así mismo se remitirá al departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo del gobierno de Navarra comunicación del acuerdo de aprobación definitiva así como una copia autenticada del instrumento aprobado definitivamente con todos los planos y documentos que lo internan debidamente diligenciados por la Secretaría y copia del expediente completo tramitado en el plazo máximo de 10 días contados de dicha aprobación para su control de acuerdo con lo dispuesto en la ley foral 6 barra 90 de los de julio de administración local de Navarra cuarto facultar a la alcaldía para que las actuaciones sean necesarias para la ejecución del acordado ¿Algo que decir? Sí Sí, pequeño Bueno, pues vamos a estudiar cómo estudiamos en la comisión lo que es el planeamiento y demás pues decir que ciertamente ya que se va a hacer semajante semajante obra semajante ampliación y demás bueno, pues a mí en persona como grupo me hubiera gustado pues que el tema de la entrada y la salida de los camiones pues se hiciera por la parte de atrás ¿no? ya nos ubicamos todos ¿no? Sí que es cierto que dices hombre tienen que hacer un cambio en lo que es la parte productiva del del ciclo del producto ¿no? por decirlo así bueno si por parte de la empresa pues a mí me hubiera gustado un poquito más de esfuerzo para bueno, pues para dejar libre la entrada desde dentro del pueblo y hacerlo todo por fuera pero también se valora la la implicación ¿no? o el arrego que tiene Max aquí en nuestra localidad la previsión de futuro de crecimiento que tiene la creación de nuevos puestos de trabajo se está realizando una inversión a largo plazo que nos va a dar pues bueno una empleabilidad bastante importante a lo que es Pamplonaico o sea hoy en la comarca así que bueno por un lado poco triste por decir que van a seguir entrando camiones por la parte del centro del pueblo pero por otra parte pues al final pesa más la empleabilidad que en mi caso pues pesa bastante más el tema de lo que es la empleabilidad así que bueno pues desde el Partido Socialista aprobaremos apoyaremos lo que es el planeamiento algo más nosotros hemos pesado también como dice Erika perfectamente los pequeños problemas que pueda producir la entrada de uno o dos camiones más al día de lo que están entrando ahora no van a entrar más y si te ponemos en la otra balanza 100 puestos de trabajo que es lo que has dicho tú es casi ya es decir que no se oye es que esto lo tenemos roto todavía ¿sabes? Luego pues repito otra vez digo que también hemos pesado como Erika la bueno la pequeña la pequeña importancia que puede dar el el que entre en uno o dos camiones más al día de producto de producto en bruto que no será mucho más ni mucho más ni menos será más o menos eso y sí que en la balanza en el otro lado hemos puesto 100 puestos de trabajo que no solamente son 100 familias que pueden tener un jornal que pueden dedicar a crear su familia y tener un trabajo que es a lo que todo el mundo tiene que aspirar y que todo el mundo tiene que tener en este país bueno pues obviamente esto también es una es una pieza para mí fundamental de que Marsa casi se va se puede decir que ya va a ser inamovible en Orkoyen y puede haber futuras futuras inversiones para ampliaciones en cuyo caso a lo mejor entonces sería el momento oportuno de decir oye pues vamos a quitar esta pequeña porque claro si hay más hay más inversión hay más entrada de camión entonces igual sería el momento de poder decir oye pues vamos a ver si podemos intentar que entren todos por la parte de atrás y salgan por la parte de atrás como están saliendo ahora todos los de la carga de producto terminado y bien pero yo también pienso que así como Marsa tenemos otros Marsas que no son Marsas que están entrando por aquí por esta carretera y que a lo mejor están estropeando bastante más que lo que puede estropear Marsa y sin embargo pues no podemos hacer de momento nada por lo cual visto todo todo esto y visto que la balanza se va hacia abajo pero a toda velocidad no queda más remedio que decir adelante adelante tal y como está nuestro grupo está muy contento de que puedan 100 familias más tener un trabajo a poder ser continuo y eso es lo que realmente importa dos camiones en 24 horas no va a producir demasiado demasiado jaleo en 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 esa es nuestra forma de pensar y a eso nos revitimos y por eso vamos a votar sí con mayúsculas muy bien Reiso pues bueno nosotros ya hace no sé si transmitimos o sea que trasladamos a una reunión que tuvimos aquí que para nosotros era primordial y imprescindible quitar el tránsito de camiones de dentro del núcleo urbano su única afirmación fue que no podían alegando un tema productivo pero en paz de palabra se le requirió que nos lo justificasen queríamos alguna justificación al respecto desgraciadamente no podemos decir si la justificación es buena o mala porque oficialmente no han dado ninguna que sea que me consta desde el ayuntamiento se les ha insistido entonces ya entrando a lo concreto del plan especial de acción urbana pues bueno desde Moxia se solicita que se les permita un incremento de la estabilidad de la tercera se solicita que le cedamos una parcela que le cedamos que se habilite una zona verde propiedad de los vecinos y vecinas como aparcamiento en base pues a una inversión de 45 millones de euros 100 puestos de trabajo pues bueno visto así así lo trasladamos nosotros estamos de acuerdo lo que no estamos de acuerdo es que no se quite el tráfico de camiones pesados de dentro del club urbano y en nuestra balanza eso pesa más que lo que plantea Moxia nosotros estamos de acuerdo en entender y facilitarles pero seguimos sin tener una respuesta a lo que solicitamos y entonces como Moxia no tiene una respuesta pues nosotros la hemos buscado o nos intenta buscar entonces entendemos que no hay no hay un argumento productivo nosotros hemos hablado con gente que ha descalgado un Mapsa y la materia prima se apila en la otra esquina de la parcela precisamente mucho más cerca de la entrada vamos a llamarle de la PA30 de la variante de Orcoye que de donde entra ahora entonces no entendemos no entendemos que se niegue en rotundo a cambiar porque al final la cuestión es donde está situada la balanza de bueno que pesan los camiones entre la materia prima y pues no hemos plantado ya veces un proyecto de 45 millones de euros ¿cuánto cuesta una basura? ¿tanto cuesta cambiar una basura de sitio? y mira pues ayer la noche dándole vueltas pues voy a ir a internet a ver si hay alguna a la venta y resulta que hay a la venta por muy poco uso por 9.000 euros entonces yo no digo que cueste 9.000 ni 10.000 o que pueda costar igual costar 50.000 pero o 100.000 pero un proyecto de 45 millones de euros y dar solución a un problema que venimos arrastrando y que pues siempre o al menos yo así tenía el pedido que era una prioridad o un trabajo de este ayuntamiento intentar quitar el tráfico pesado por eso tenemos una calle donde está prohibido acceder vehículos a los que tienen autorización si aceptamos esta medicación de MAPSA probablemente nunca se pueda quitar ya el tráfico pesado del coño es poco probable que pidan una aplicación porque van a construir por encima de lo que tenían permitido por lo cual más que lo que se le va a autorizar ahora poco van a poder construir y luego pues un poco molestos porque no se nos conteste a lo que solicitamos hace meses y si hemos requerido continuamente pues ya nos hace plantear más preguntas entonces nosotros queremos que se aclare si MAPSA puede apilar las llantas en la campa aquí alguna vez que se ha hecho alguna modificación para permitir algún cierre de alguna empresa y no me acuerdo de dónde se plantea la empresa pero con unas pantallas acústicas se dejó claro que no podían aprovechar el techo que ponían para nada y eso era campa entonces ejemplar un poco a eso queremos que se aclare si MAPSA puede apilar llantas ahí como está picando porque claro aquí lo que no vale es para MAPSA todo todo lo que ha pedido se lo ha dado y solo se le ha solicitado ya ni como aunque para nosotros era imprecisible esa modificación ya no era ningún condicionante solo queríamos que se justificase porque no se podía cambiar eso no se nos ha justificado y lo que hemos podido rasgar por ahí pues vemos si nos está mintiendo mientras no o sea no nos está mintiendo porque no nos ha dicho nada pero lo que dice que es eso entendemos que es mentira entonces nosotros no tenemos en contra de acuerdo bueno por por matizar alguna cosa o por lo menos dar mi opinión yo también pongo en la balanza hablando de balanza si yo básicamente pongo en la balanza eso y a mi también me pesa mucho más una inversión de 45 millones de euros impuestos de trabajo que que una cuestión de estas características que puede ser importante pero no imprescindible para poder aprobar un tema de estas características yo he leído el plan de movilidad solicité los datos ayer y estamos hablando que se aumenta el tránsito de los vehículos me parece que son en 3 o 4 camiones diarios o sea si ahora nunca pasan de 10 o sea me parece que si entran 7 camiones de materia prima pues ahora van a ser 8 y si salen por detrás 10 ahora van a ser 12 o sea quiere decir que el aumento es relativamente imperceptible por decirlo de alguna manera cuando ese mismo estudio de movilidad que de hecho nos hemos basado nos hemos aprovechado de esos datos para otros temas de una del mediodía a dos de la tarde pasan mil y pico vehículos por la carretera de Chau o sea que pasen 8 camiones o pasen 9 de acuerdo pues es importante ojalá pudiéramos hacer que no pasara ninguno pero que de 8 camiones que entren a masa por carretera de Chau y que pasen a 9 pues bueno y que salgan por APA 30 en vez de 11 que salgan 13 pues bueno lo que más nos importa es carretera de Chau que sí que yo y sí que ahí sí que te doy la razón en que se insistió en el proceso participativo y se insistió desde el Ayuntamiento de Uruguay en varias ocasiones que se justificara el porqué no se podía cambiar la entrada de la materia prima por APA 30 y esa justificación en el informe justificativo no existe yo ahí sí que también agomía la crítica la crítica constructiva para otras ocasiones incluso para esta de decir que no me parece que esté suficientemente justificado porque de hecho no hay ninguna justificación pero sí que el estudio de movilidad dice que estamos hablando de un 20% me parece de aumento de la productividad y eso se resume en que lo que digo de 7 camiones de materia prima pueden pasar a 8 y de 11 camiones de materia terminada de materia terminada pueden pasar a 13 o sea que no estamos hablando de grandes aumentos y ojalá lo que digo no solo Mapsa como bien ha dicho Miguel Ángel Fauresia y otras fábricas ISN Carnica Carnica en este caso no tiene posibilidad pero pudieran entrar desde la APA 30 en vez de entrar desde la carretera en Saúl ojalá hemos hecho varios movimientos con Fauresia para a ver si podían salir por la APA 30 y salir y entrar y bueno no ha sido posible por diferentes cuestiones pero bueno a mí me parece como bien digo que con toda esta argumentación que estoy poniendo encima de la mesa pesa mucho más la balanza que decía Erika decía Miguel Ángel hacia el sí que hacia el no vamos con una con un y de van a poder golear también considero yo entonces pues bueno vamos a empezar a votar 30 segundos voy a poner obviamente también si en este caso se incrementase la producción o se entrase por la parte de atrás estoy convencido de que también habría propuestas de que por qué se está entrando por la APA 30 porque por la APA 30 van a salir cuatro camiones más al día y van a entrar uno más referente a masa porque masa de 8 pasa a 9 o sea que me digan que un camión al día es suficiente como para rechazar 100 puestos de trabajo es para comer cerillas vamos y que salgan por detrás otros 3 o 4 más que es el 20% de producción que va a haber de incremento pues también es para comer otra caja de cerillas cuando tenemos saliendo 17 camiones o 20 camiones de ISM y aquí no pasa nada no no algo más no puede ya me imaginaba a ver por contestar un poco te puedes comer lo que quieras si no nos metemos 30 segundos vale respecto a la favorecia pues quizás se podría haber valorado justo que se va a hacer un intercambio económico por lo que se le por eso que se hace con Marsa y demás pues se le podría haber igual planteado la cesión de alguna esquina de su parcela para salir la favorecia hacia la P30 hubiese sido una posibilidad entre cosas a plantear quizás yo creía o si yo tenía entendido al menos a vosotros os lo he escuchado más de una vez el planteamiento de sacar los camiones del pueblo pues no es un camión más estamos hablando de quitar 9 camiones al día por 24 toneladas todo ese peso diario de la carretera que acabamos de arreglar a costa nuestra y que sabemos lo que ha pasado con los camiones que entran no digo no digo que seamos de Mapsa pero sabemos lo que ha pasado con los camiones que entran entonces volvemos a insistir perdón Mapsa trae materia prima que apila pegada a la P30 o sea atraviesan toda la parcela si es que se ven las fotos y cualquiera que paséis por ahí veis que están unos lingotes apilados con lo cual nos viene a apilar a unos 500 metros de la entrada de la P30 sin embargo entra como a kilómetro y medio de donde los apila pero sigue entrando por el pueblo entonces no nos creemos que sea un motivo productivo el que no quiera entrar será otro motivo el que sea pero productivo no es entonces si no hay más que bajar y ver si se ven los lingotes desde la calle entonces si los apilan ahí que justificación tiene que entren por la otra esquina de la parcela ninguna para nosotros ninguna y no nos han dado ninguna pues volvemos a insistir nos daremos en contra si que nos hubiese gustado al menos que se paralizase esta aprobación hasta que contestasen a eso para poder precisamente para poder apoyarlo porque así se lo transmitimos y así lo hemos dicho queremos por lo menos una justificación porque a vosotros no sé pero a nosotros los vecinos nos las piden nosotros no tenemos una justificación porque permitimos que sigan los nueve camiones al día entrando ahí pues a nosotros siempre nos han trasladado y creemos que es una necesidad quitar el tránsito que es algo del pueblo y con esto lo vamos ya a hacer para siempre entonces no podemos estar a favor de acuerdo aquí como tú bien dices cada uno se come lo que quiere y se cree lo que le da entonces pues bueno yo lo he comentado varias veces si ese tránsito de vehículos estuviera donde actualmente está CUPESA pues igual estaríamos hablando de otra cosa pisan esos camiones el término municipal 200 metros si tuvieran que transitar por todo el pueblo cruzar Orco y en metros y no sé dónde pues igual estaríamos hablando de otra cosa vuelvo a insistir son pasan de 8 camiones a 9 cuando por carretera de 1 a 2 de la tarde pasan mil y pico coches mil y pico coches no mil y pico vehículos entonces pues bueno a mí me preguntan la gente más cuándo les voy a dar trabajo yo a mí pues imagínate cuando tengo la posibilidad de poder decir que Orcolle va a facilitar no sólo para los vecinos y vecinos de este pueblo va a facilitar que esa fábrica se consolide en Orcolle y que genere cien puertos de trabajo pues me parece que lo de los camiones es importante pero pasa a un segundo plano me parece a mí me preguntan más por los puestos de trabajo que por los camiones bastante más pero bueno a cada uno le preguntan como hoy dices tú cada uno se come lo que quiere se cree lo que le da la gana y le preguntan a cada uno pero le preguntan a mí le preguntan mucho más eso otro pero bueno que yo respeto también te digo que también respeto lo de que no ha habido una justificación y no me parece correcto que después de que se le ha pedido y se le ha insistido por actividad por pasiva que necesitábamos una justificación luego como bien decías te puede parecer bien o te puede parecer mal pero es una justificación eso sí que lo critico pero lo demás a ti te preguntan lo de los camiones con lo que decías mi garaje se puede comer lo que sea que te puede creer lo que te da la gana y a mí me preguntan mucho más por los puestos de trabajo que por los camiones pero bueno si os parece yo creo que está más que hablado vamos a votar ¿vale? venga votos a favor del dictamen de la comisión siete votos a favor siete y votos en contra tres vale venga pues vamos si os parece bien al punto número nueve aprobación inicial modificación por subostalla número cinco se propone la aprobación inicial de la modificación por subostalla número cinco para dar cobertura a la elaboración de la agenda veintiuno que se ha planteado aquí y las ayudas de emergencia social que se han aprobado también por parte del gobierno de Navarra y que el ayuntamiento se presentó solicitud entonces la propuesta es aprobar inicialmente la modificación número cinco que es crédito generado por ingresos elaboración agenda veintiuno quince mil euros como se financia con remanente de tesorería de ocho mil y con la subvención del gobierno de Navarra de siete mil que ya está aprobada y luego crédito generado por ingresos las ayudas de emergencia social por importe veintidós mil quinientos que se financian con la subvención del gobierno de Navarra de veintidós mil quinientos también se somete a información pública mediante anuncios en el bol y tablón durante quince días a miles para que se puedan presentar alegaciones en caso que no se presente ninguna se considerará la modificación aprobada de forma definitiva y se publicará en el bol ¿Todo que decir? ¿Todos de acuerdo? ¿Reiso? ¿Milán Jel? ¿Sí? Venga punto número diez aprobación inicial modificación presupuestaria número seis se plantea la modificación presupuestaria número seis para dar cobertura a lo que también se ha aprobado antes el pliego de parques infantiles la es un crédito extraordinario que está formado por la partida de parques infantiles que ya existía en un importe de ochenta mil creo que era que se aprobó del año de inversiones del año anterior que se han trasladado o se han pasado a este año y entonces como se ha aprobado una inversión de ciento treinta y tres mil pero pues hace falta suplementarla con cincuenta y cinco mil euros más entonces sería aumentar la partida de parques infantiles de cincuenta y cinco mil euros que se financiará enteramente por remanente de tesorería del ayuntamiento de Orgoyen por cincuenta y cinco mil euros también se plantea la aprobación inicial su exposición pública por plazo de quince días para que se presenten las alegaciones en caso de que no se presentaran se considerará aprobada definitivamente y se publicará la ley supongo que estaremos todos de acuerdo ¿no? porque el punto número es ahí estamos todos de acuerdo o tenéis algo que decir ¿no? bueno pues en el punto número once resoluciones de alcaldía se da cuenta las resoluciones de alcaldía comprendidas entre el diecisiete de abril número doscientos cuarenta y uno al once de mayo número doscientos noventa y cuatro algo que decir las resoluciones que podamos aclarar o recoger para poder aclarar posteriormente ¿alguna cosa? ¿no? vale en el doce información de alcaldía bueno varias cosas luego si quieres Tere me me corriges o me o ayudas en la información empiezo con el tema de la pasarela el otro día tuvimos una reunión con el departamento de obras públicas del gobierno de Navarra se nos ha trasladado el proyecto de la futura pasarela que se plantea para para el tránsito peatonal y en bici desde Pamplona de Orcoyen y de Orcoyen a Pamplona se nos ha trasladado para para que le demos desde el punto de vista técnico el visto bueno entre comillas a ver si nos parece bien si vemos alguna cosa que pueda chirriar alguna cosa que se pueda mejorar etcétera como no puede ser de otra manera se suscitó la gran discusión con el tema de la financiación el departamento sigue diciendo lo mismo que nos ha dicho durante las 5 o 6 reuniones que hemos tenido con ellos son 4 o 5 los que siguen sin tener posibilidades de financiar la obra nosotros les hemos vuelto a decir que provisionalmente queremos una solución independientemente de que esa si nos parece una muy buena solución la del proyecto la que nos plantean ellos pero bueno ellos siguen diciendo que no ven claro el implantar una solución momentánea y puntual hasta que se decida definitivamente si la pasarela se va a hacer o no se va a hacer y se les trasladó que tenemos la comisión de trabajo en el parlamento el próximo 4 de 6 de junio a las 15 a las 15 15 que va a decir y donde bueno trasladaremos la problemática el ayuntamiento y el colectivo de vecinos y vecinas que se han movilizado también a favor de la construcción de la pasarela iremos a los técnicos municipales una representante de ese colectivo y yo en representación del ayuntamiento de Ocoina a trasladarles nuestra inquietud y nuestra necesidad de que eso se construya a ver si facilita una partida presupuestaria y bueno hemos avanzado vamos avanzando como las homíricas y a ver si al final llegamos a la meta y podemos tener no muy tarde una solución para que nuestros vecinos sean nuestras vecinas y no solo nuestros vecinos sean nuestras vecinas sino todas las personas que quieran pasar por ese lugar puedan hacerlo de manera segura eso desde ahí se ha tenido una tercera reunión o cuarta con el tema de la contratación de la técnica de igualdad al final yo creo que no vamos a llevar a un entendimiento y vamos a tomar un poco la vía de contratar nosotros independientemente la técnica o técnica de igualdad por nuestro buen para que os hagáis un poco la idea y resumiendo el Ayuntamiento del Código propuso inicialmente en una de las reuniones anteriores que se macomunara para que me entendáis esa contratación y el Ayuntamiento del Código asumirá el 35-40% de la jornada de esa trabajadora o trabajador bueno en posteriores reuniones estudió mejor la cosa incluso en una de ellas accedimos a ya que lo decía también el plan de igualdad el hacernos cargo el 50% de la jornada lo que sí que poníamos como condición era que el Ayuntamiento de la Cendida de Orza o el de Chau o quien sea debía hacer la contratación y bueno pues no han accedido dicen que la contratación la tenemos que hacer nosotros y nosotros nos damos por la labor de la contratación por diferentes cuestiones por cuestiones de administración por cuestiones del mapa local nosotros consideramos que ya hemos hecho muchas contrataciones de ese tipo para pues a través de servicios de base a través de sala al final siempre es Orkoin quien acaba contratando y en este caso sí que accedimos el 50% de la jornada pero no accedimos a que sea Orkoin quien contrate consideramos entendemos que defendemos los intereses del Ayuntamiento y decimos que sea Orza o Echauri o quien considera oportuno quien contrate y parece ser que defender de Orza Echauri o quien sea no está dispuesto a contratar entonces pues bueno si las cosas no cambian que nosotros estaremos abiertos a otras propuestas si vienen de otros ayuntamientos si cambian y dicen oye al final queremos contratar pues optaremos a me parece que el tema de los plazos estamos ya un poco justos y queremos optar a la subvención pero bueno independientemente el Ayuntamiento de Orkoin en este caso nosotros consideramos importantísima la contratación del técnico o la técnica de igualdad y de una manera u otra la vamos a tener entonces sí que hemos hecho una consulta al INAI para que hay unos listados de técnicos y técnicas especializadas en el tema a ver si podíamos tirar de esa para hacer una contratación prácticamente inmediata si lo pudiéramos hacer ayer me contestó la Yolanda la técnica de servicio social de base que lo había consultado en el INAI y que iban a sacar hay una lista ahora pero que iban a actualizarla dentro de mes y medio a ver si consideramos oportuno esperar o contratar de la antigua entonces es una cosa que tenemos que valorar y decidir pero bueno que intentaremos contratar esa persona lo antes posible eso que sepáis y luego hay un escrito yo creo no sé si lo hablaste o hay un escrito recibidos lo tienes tú si lo iba a decir yo pero le hago como quieras bien si yo creo que lo manda el gobierno de Navarra para que apoyemos el tema de la LGTBI y esas historias hoy es el día creo si no si se toma de acuerdo es para tomar la moción es que estamos en el punto de información no lo que le quería no lo que le quería no lo que le quería informar pero luego habrá que tomar de acuerdo si se da bueno pues entonces lo leen pero tampoco debe ser una moción no es una moción debe ser una información para apoyar para apoyar bueno si lo leemos después en mociones y yo muchas más cosas deciros que bueno estamos trabajando en las fiestas quiero un trabajillo considerable dimos la bienvenida a trabajadores y trabajadoras de los diferentes programas inicialmente parece ser que la gente está funcionando bastante bien salvo pequeños desajustes pues yo creo que la gente está respondiendo yo creo que se está llevando los trabajadores y trabajadoras están cumpliendo con sus cometidos y y el ayuntamiento yo creo que también que está cumpliendo con el cometido de ayudar a determinadas personas que lo necesitan por eso se contratan y si nos adherimos a este tipo de convocatorias y bueno no tengo muchas más cosas que decir si me acuerdo de alguna otra cosa pues ya os iré contando de tal manera ya sabéis que conforme van viniendo cosas bueno la obra de cartera chau y la fase cuando ya veis que se ha acabado se ha acabado está a punto de acabar y me parece que falta interrumpir una música hemos tenido nuestros problemillas con determinadas con favorecias pues con el tema de acceso de vehículos mientras se estaba haciendo de vehículos mientras se estaba haciendo la obra se sigue ya está previsto el día 4 de febrero el inicio de la obra de la cubierta de las piscinas seguimos con el tema de la contra con el proceso de contratación que acaba creo mañana el plazo para que se presenten personas al tema del gerente de turgain se sigue redactando el proyecto de fase 3 de cartera de chau y bueno tenemos bastantes cosas yo creo que se ha presentado una persona de momento de momento de mañana hay gente que espera hasta última hora o último minuto pero bueno no sé si se presentarán más personas de momento creo que se oye y lo dicho ayer tuvimos sabéis que contratamos el tema de la elaboración de un documental que recopila las entrevistas del archivo y material de Arcoyen que lo estaba haciendo la BIM Multimedia en la Universidad de Navarra ayer se tuvo una primera reunión acudimos no sé cuántas estaríamos 15 o 20 personas estábamos allá pero bueno pues para la elección de las personas que van a recrear van a trabajar como actores como extras en la recreación del documental que se va a llamar Alfolán ¿no? al final yo creo que se apunta entre familiares amigos cuadrillas no sé qué 52 personas el próximo miércoles a las 4 y media de la tarde vuelve a haber otra convocatoria para quien quiera acudir quiera unirse al proyecto y quiera participar se está trabajando sobre eso en la elección de las personas luego se trabajará en la elección de las ubicaciones donde se va a rodar parece ser la propuesta inicial que se va a rodar entre el 30 de junio y 1 de julio creo que es sábado y domingo y bueno pues que sepáis que está abierto a que se necesitan también niños niños y niñas que puedan participar en el documental todo lo que está abierto a que cualquiera pueda sí que echamos en falta pues personas mayores no había muchas tampoco nos preguntaron a la gente que no podía venir a esa hora a ver cómo van a su contacto porque si quieren participar somos estudiantes y el miro es la hora que no podían apartar no sé si hablábamos en el mismo ayuntamiento o en el centro cívico o en los IEX las 10 de los pedidos y con el Sotón sí con el Sotón un hombre nazi un contacto les hacen una foto también o nos hicieron que claro yo ahí como no había mucha gente también me presenté yo ahí ahí me trae una foto entonces pues bueno que está abierto a que todos y todas podáis participar y que volvemos a animar a la población luego hay un trabajo bastante importante que es el tema de la recopilación de fotos y de vídeos si alguien pudiera llegar a tener pues yo sé que hay hay muchos vídeos hay bastantes vídeos de fiestas del barrio de Cupueta personas del casco viejo del casco histórico de Orcoyen que puedan aportar fotos de hace muchos años gente del barrio de Cupueta antiguo barrio de San José sobre lo que puedan también aportar yo sé que por ejemplo la virtudes tiene muchas que también es una persona que va a participar pero bueno intentar recopilar fotos y vídeos si tuviéramos pues van a enriquecer un poco el documental y bueno que sepáis que se está con eso y que sí porque las fotos y los vídeos se quieren porque en la siguiente reunión se va a buscar la vestimenta de aquellos tiempos entonces con esas fotos podemos ir viendo cómo cómo se vestía qué herramientas que traban y con eso y con eso la voz y la voz bueno pues eso desde la información es suyo ¿vale? si como os digo si hay alguna cosa os iré informando cómo se van desarrollando los acontecimientos otro día como si ya sabéis cuánta estaría para que necesite pasamos a mociones así que ahí tratamos el tema del escrito del gobierno de Navarra se ha recibido desde el Instituto de Navarra para la Igualdad entonces lo voy a leer como sabéis el Parlamento de Navarra aprobó en junio de 2017 la ley foral 8 barra 2017 del 19 de junio para la igualdad social de las personas LGTBI para que en Navarra se pueda vivir la diversidad sexual y efectiva en plena libertad en este sentido la ley LGTBI señala que los poderes públicos de la comunidad foral conmemorarán cada día 17 de mayo el Día Internacional contra la Homofobia Lesbofobia Bifobia y Transfobia y que tanto el Parlamento como el gobierno de Navarra instalarán el símbolo conmemorativo LGTBI en ambas sedes con motivo de tal celebración el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud retiró de la lista a enfermedades la Homosexualidad es una fecha clave porque supuso un paso importante de reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual es por eso que el 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Lesbofobia Homofobia Transfobia y Bifobia es decir contra toda manifestación de odio de represión de violencia hacia la diversidad afectivo-sexual y de género hacia las personas LGTBI este año el gobierno de Navarra conmemorará esta fecha señalada colocando unas lonas en la fachada de su sede en Pamplona y realizará una declaración institucional que será aprobada en sesión de gobierno el miércoles 16 de mayo el Instituto Navarro para la Igualdad instituta por medio de este correo anima e invita a las entidades locales de Navarra a hacer su objetivo recogido en la ley colocando en esta fecha el símbolo conmemorativo LGTBI y haciendo llegar a la ciudadanía el más firme compromiso con la libertad sexual y de género vale ¿algo que decirte aquí? ¿nos parece bien? ¿nos parece mal? ¿nos parece regular? nosotros el Partido Socialista se adhiere contra la demencial al escrito y bueno creo que teníamos por ahí alguna bandera ¿no? hemos puesto otra por eso recuerdo que por algún sitio estará guardada en algún momento pues eso para si se aprueba pues para ponerla no habrá que sacarla por ahí ¿de acuerdo? ¿vosotros? si aquí ya salió el tema que íbamos a decir a todo el pleno que se te había olvidado poner franco como se pone todos los años no se me ha olvidado no esta vez estábamos a dar la cámara del pleno para que todos queramos el consentimiento no pues se ha puesto todos los años este es un municipio libre del eje de bifobia con lo cual vamos yo entiendo que ya se ha trovado que se conoce la bandera todos los años pero totalmente de acuerdo la mano para haberla puesto hoy a la mañana pero bueno he considerado hemos considerado un poco por diferencia a todos y a todas pues decir oye si os parecía bien si no os parecía bien por lo menos consultadlo ya habíamos aprobado que se ponía todos los años o algo así no no sé si tengo no sé exactamente si la frase pero no me gustaría eso cuatro años por irnos vale pues entonces la pondremos vale y nos adherimos un poco a lo que dice un poco no nos adherimos a lo que dice el problema en este caso y puede ser un monstruo si claro un monstruo vale más cosas alguna otra moción nosotros traemos tengo una propuesta de declaración institucional pero que no ha podido apagar a la mano es de este tema otro de un momento bueno pues a ver ¿qué pasa? bueno pues muchos días quedamos de intentar las cosas como de declaración institucional pues así lo traemos entonces es una declaración institucional ante el ataque de Israel contra el pueblo palestino ante los ataques perpetrados en la frontera de la franja de Gaza por parte del Estado de Israel contra el pueblo de Palestina que ha dejado por el momento más de 60 muertas y 2.771 personas heridas el ayuntamiento de Orkoyen 1. rechaza y o condena profundamente el ataque perpetrado por el Estado de Israel contra el pueblo palestino 2. traslada sus condolencias y su solidaridad a todas las personas directa o indirectamente afectadas 3. instar toda la ciudadanía a adherirse a esta declaración y participar en cuantos actos expresen el rechazo a la venencia del Estado de Israel y la solidaridad con las víctimas y 4. notificar este acuerdo a las delegaciones diplomáticas de Palestina e Israel como había un compromiso de presentar declaraciones institucionales pues nosotros entramos en este formato ¿Algo que decir? Bueno yo hace ya bastantes plenos o años me comprometí a apoyar todas las las mociones o que se presentaran en contra de la violencia y a favor de la paz incluso hoy tenía preparado una para hacer imboche sí que no no tenía eso pero sí había hecho ante los hechos que las últimas fechas se habían acaecido en Indonesia en Afganistán y en Francia entonces bueno me adhiero a esta personalmente yo me adhiero a esta y añadiría todos esos hechos de Indonesia Afganistán Afganistán y Francia últimamente han sido los dos días de dos Afganistán además de con que la que un sol yo personalmente ya sabéis que me comprometí a que cada o por lo menos las que me fuese enterando porque esto es a diario entonces si os parece hay que votar si paso o no paso primero o la declaración institucional o sea votamos directamente y ya está si estáis de acuerdo si eso no se vota si fuese moción se votaría la mayoría pero si este caso institucional si alguien no está de acuerdo que no la firme y ya está o que manifieste su disconformidad se pagamos sí señor nosotros obviamente también estamos en contra de todas las violencias de todas absolutamente de todas no solamente de estas que son fuera de España sino desgraciadamente las que hay también en España que cada día vamos a más cada día hay más asesinatos de niños de mujeres de hombres de gente que se quita la vida que incluso es como consecuencia posiblemente de haber cometido anteriormente un asesinato en fin estamos en un mundo yo creo que se está volviendo loco que hay violencia por todos los hijos y nosotros obviamente somos anti-violencia de todos los géneros hemos sido siempre hemos sido siempre porque quizá a lo mejor como la hemos sufrido en nuestras carnes con más espíritu podemos decir que la violencia sobra y la violencia sobra en este mundo y sobran los violentos no cabe la menor duda entonces no podemos por menos que aceptar que cualquier violencia venga de donde venga sea de quien sea sea del tipo que sea nosotros lo vamos a rechazar tan antelante pues yo creo que estamos todos de acuerdo entonces totalmente cualquier tipo de violencia se trata vale entonces votamos o sea a todos nos parece bien la declaración institucional en el punto número en la que presentan aquí los compañeros como es que se añadan todos los pueblos no dicen que sean dos diferentes esto es una cosa concreta el pueblo está siendo salvajemente asesinado en la franja de la jaja y tenemos que eso que firmen los portavoces aquí la firma el último punto del 4 va directamente a su programación eso no es y luego la otra que sería exactamente era presentar una moción sobre los hechos acadecidos últimamente por lo menos los que los que se dan a conocer y que me han llegado a mi que tienes tu conocimiento en las últimas fechas que han sido Indonesia Afganistán y Francia hace unos días tienes que reclamar la paz y el cese de la violencia en cualquier en estos y en otros pueblos ¿todos de acuerdo también supongo? sí ahí no hace falta firmar esto es el portavoces la que ha dicho el señor Marín vale ponéis ahí también ponéis las siglas ponéis las siglas para que se sepa tú no has puesto no 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 eso que es sí 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 otra bueno pues como bien he salido aquí pues la las expresiones de la violencia 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 y presentamos una declaración institucional ante los ataques a la libertad de expresión que se están produciendo en España que dice en los últimos años hemos visto censurar obras de arte en exposiciones encarcelar titiliteros juzgar disfraces de carnaval imputar revistas como un mundo el día el jueves cantantes y miles de personas han sido multadas por ejercer sus derechos la libertad de expresión es un derecho crítico para la democracia el desarrollo y el diálogo sin ella ninguna de estas palabras podría funcionar o prosperar la libertad de expresión es un derecho universal que todo el mundo debe gozar todas las personas tenemos derecho a la libertad de opinión y de expresión este incluye el derecho a mantener una opinión sin interferencias y a buscar recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de difusión sin limitación de fronteras tal y como lo establece la declaración universal de los derechos humanos la necesidad de reforma del código penal español en todos los aspectos en que es contraria a los parámetros internacionales sobre la libertad de expresión es también una reclamación a nivel internacional el New York Times publicó recientemente que los riesgos para la libertad de expresión en España han aumentado en los últimos tiempos y el origen está en la ley Morgafa la amnistía internacional cree que existe un ataque sostenido a la libertad de expresión en España para el relator especial de la ONU para la libertad de expresión la idea de que alguien no pueda criticar al gobierno o a un jefe de estado es una interferencia de la libertad de expresión y eso recuerda a lugares como Tailandia o Malasia donde puedes ir a la cárcel por insultar a la realeza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una jurisprudencia muy clara y sólida en virtud de la cual no se puede otorgar una protección especial y cualificada a sus cargos e instituciones más importantes sino más bien al contrario permitir un mayor grado de crítica e incluso ataque por tratarse de instituciones públicas que deben encontrarse sujetas al cuestionamiento y escrutinio ciudadano en el marco de una democracia la libertad de expresión ampara cualquier juicio o valor o idea sobre personas grupos o ideologías y una democracia no se comprende que haya condenas por este motivo que tengamos una legislación penal en materia de libertad de expresión ajena a los parámetros internacionales es muy grave y tiene consecuencias la próxima el ingreso en prisión del rapero por primera vez en lo que llaman democracia se va a encarcelar al músico por la letra de sus canciones estamos delante de una flagrante vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión y del derecho a la creación artística que no se sostiene en el marco de la legislación internacional pero cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie para él será tarde por lo que proponemos que el Ayuntamiento oye en acorde reafirmar nuestro compromiso con la libertad de expresión apoyando la demanda social de derogación de la ley Mordafa mostrar nuestro apoyo y solidaridad a todas las personas que están viendo vulnerados su derecho a la libertad de expresión y rechazar el ingreso de prisión del rapero batónico yo por empezar a decir algo independientemente si estamos de acuerdo o no si estamos de acuerdo en que venga como declaración institucional o como moción a mí me gustaría salvo lo que claramente está dirigido a la violencia física atentados bombas muertos muertas etcétera que está claro que yo creo que estamos todos de acuerdo y podemos asumir el apoyo de ese tipo de mociones o de declaraciones institucionales que ya lo hemos hecho si se va si se va a llevar un poco la la vía de presentar este tipo de escrito por declaración institucional yo pediría por favor que se presentara con mucha antelación para que podamos trabajarlos para que podamos trabajarlos para que podamos presentar propuestas alternativas para que le podamos dar una vuelta para que no sé para que vamos a ver esto se puede presentar hoy pasó mañana dentro de 15 días y nosotros podrá ver hacer algún tipo de historia de estas porque si se va a traer por la vía de declaración institucional a nosotros para este tipo de cuestiones hay cuestiones que no tienen ningún tipo de duda de este tipo de cuestiones nosotros tenemos que dar una vuelta la vuelta que le voy a dar yo ya está dada ¿por qué? porque si tengo yo que tolerar esto diciendo la serie de mentiras que hay aquí ¿por qué hay mentiras? por ejemplo también podría decir a ver qué le digo yo al señor Asilón de Bildu que da un paso más allá y provee hace muy pocos días tres días exactamente que asocie las javiradas en un cuadro en un cuadro que hay en el ayuntamiento con Hitler y el nazismo esto está esto tengo que pasarlo y esto tengo que pasarlo pues no no pasó ni una cosa que otra bueno nosotros nos nos prometimos aquí a traer todo con declaraciones institucionales con lo cual nos traemos así oye por favor pero se ha cambiado nosotros intentaremos seguir nosotros procuramos cumplir nuestra palabra entonces nos nos prometimos a traer declaraciones institucionales y lo seguiremos haciendo salvo que yo creo que más o menos si no hay apoyo unario y parcero con la clase institucional no tenemos ningún problema presentarlo como moción yo no digo que no se puedan presentar temas como declaración institucional para que las podamos apoyar incluso todos si estamos de acuerdo o no pero que nos dé tiempo a poder trabajarlas que no tengamos que tomar una determinación ahora mismo en temas que no son tan entiendo yo tan claros como el tema que hemos tratado anteriormente te quiero decir que lo otro yo creo que no tiene ningún tipo de discusión de hecho así lo hemos manifestado muchas veces pero este tipo de cuestiones pues necesitan más debate más estudio incluso Miguel Ángel ha dicho que no lo apoyaría de alguna manera nosotros lo tendríamos que estudiar ver si hay alguna alternativa si hay alguna propuesta si se puede hacer si se puede generalizar más cosas que no directamente dirigió al tema del rapero Baltronic este pues diferentes cuestiones que bueno que se podían entrar a valorar o no y o proponer algo alternativo entonces nosotros ahora así algo que pronto en este tema no lo vamos a apoyar a ver las declaraciones institucionales vuelvo a repetir no se votan se toman estás de acuerdo o no o pides más tiempo porque tampoco a veces es imprescindible que en el pleno se salga esto esto se ha presentado aquí como se puede haber presentado después o antes entonces vosotros los grupos tenéis que instrumentar o os juntáis portavoces o decís estamos tres días y nos juntamos y nos decís lo que os parece y tal y el que quiera apoyar apoya el que no nosotros que no es una moción nosotros ya hemos dicho lo que necesitamos y ya está y ahí no nos vamos a mover ni una pide mientras que nos esté insultando y se nos esté tratando como se nos está tratando por Bildu concretamente no vamos a cambiar ¿está claro? que sí perfecto pues si no está claro lo digo bien alto para que quede claro que siempre nos encanta que quede más sí si me pongo así porque es que mi salud mi salud hace tiempo que ha estado ha estado colgando de un hilo precisamente por eso por Bildu bueno entonces nosotros no de momento así no lo vamos a apoyar o sea si lo que dices no que no tengo una duda para que sea de relación institucional y tiene que ser un aline no no tampoco puede ser de hay otro paso que de relación institucional es de todos los grupos apoyan pero puede haber otra de relación de dos grupos de tres para el margen yo sí a ver si queréis urge un poco porque mandará la impresión ya con lo cual ya lo sacará si tienen si no no son culpables ya lo sacará lo interrumpamos por favor que si no estaremos aquí seguramente pero es que luego cuando nos interrumpen al demanda no molesta gracias Carlos entonces a ver nosotros creemos como decíamos que puede ser tarde para él sí luego iremos a Europa luego irán a Europa con el recurso les dirán que sí que tenía razón como ha pasado hace bien poco con los jóvenes que quemaron fotos fotos del heredero del heredero de Franco del heredero político de Franco como estoy hablando yo por favor o sea les damos la atención no sé cuántas veces ya vale para él será tarde la brana ha cuinado la vida a un chaval que se va a comer tres años y pico y medio en la cárcel entonces creemos que es urgente por eso la sentencia salió el otro día por eso preparadla y traadla para hoy de cualquier manera no tenemos ningún problema en los últimos días no mucho porque para no sacarla después de que le meten a la cárcel pero vamos no tenemos ningún problema juntarnos después mañana cuando nos digáis lo mismo o yo como a Erika no sé qué opinas disculpame me he tenido que salir un tema de trabajo y tal pero sí voy a pedir un poco de tiempo un par de días o tres pues para darle una lectura posada y reflexionada y bueno pues hacer las aportaciones menciones oportunas simplemente hacer un simple un comentario un comentario uno más el rey Juan Carlos que yo sepa no ha sido ningún heredero político de Franco ni de nadie fue Juan Carlos o Juan Carlos primero como se le quiera llamar fue rey de España porque así lo quisieron los españoles si los de Bildu no se consideran españoles pues no sería su rey lógico pero digo yo yo su ternera ¿de quién es el hijo político? ¿por qué no está en la cárcel? ¿por qué tiene tantos asesinatos encima y no se le coge? a ese también habría que cogerlo o hay que hay que llamar a Europa ¿dónde está yo su ternera? por ejemplo ¿eh? ¿más? ¿hay que contestar alguna cosa? por alusiones aunque sea no sé cuántas veces han aprobado la última intervención que quería que no hay ilusiones y ya es con realista bueno nosotros si os parece para el lunes martes os pasamos por correo electrónico del texto y pues no sé si nos contestáis o no no que nos digáis vale más cosas emociones declaraciones institucionales luego pasamos ahí por la noche yo tengo simplemente recordaros bueno yo creo recordar que si recientemente hemos aprobado el protocolo y el plan de igualdad de Arcolla entonces vamos a el día 29 de mayo a las 11 de la mañana tendrá lugar la presentación del plan y del protocolo en el centro cívico duración aproximada a una hora y media simplemente recordaros se colgará en la página web del ayuntamiento y se dará información cuanta más gente pueda acudir mejor acuérdate que hablar con María Luisa para que lo publicicen en la página web y lo han de igualar y el protocolo muy bien yo tengo un report señor Arcand espera todavía no hemos pasado a dos preguntas ah no no venga a ver robo si te lo hagas un robo ajeno porque me gustaría que antes de acabar la la legislatura tuviésemos arreglado el el micrófono ¿no es? porque si no tengo que dritar y a lo mejor se cree en la gente que estoy muy enfadado y no estoy enfadado el micrófono va ¿eh? si ahora va pero está no va si que no vaya el interruptor no quiere decir que el micrófono no vaya pero hay que hacer entonces que se arregle de una vez ese es el robo ¿no? a ver si puedo hablar normalmente y no piensan que es que me esté extralimitando y si me extralimitado lo siento pero es porque con el micrófono no funciona que vuelvo a decir lo que he dicho siempre lo he dicho al encargado tres o cuatro veces a no ser que venga yo con el audio que lo puede vendré yo pues venimos los dos y así vamos a hablar aquí hay uno que parece que se ha dicho el sector y no funciona nosotros estamos ya sabéis que somos muy colectivitadores no tenemos ningún problema este tampoco funciona es que no me escucha no me escucha es que no me escucha que tenemos aquí uno que parece que funciona que te lo pongan que a nosotros nos da igual que esto es de todos vale ahora hemos entendido ahora ahora se va a poner mal no, no no se va a poner mal más cosas ¿algún ruego más? tenemos dos preguntas menos preguntas por ahora como digo siempre si puedo la contestaré y si no la contestaré por escrito al respecto de la resolución de una resolución de una subvención a Callaba nos consta que el ayuntamiento había requerido que aclarase el tema de si había aumentado o disminuido la plantilla la resolución respondido no respondía y la subvención se quita se quita vale gracias y luego otra pregunta bueno una pregunta o un ruego o una petición a ver el otro día comentamos aquí un tema respecto a la limpieza de productos fitosanitarios hacia los pulviares que ya habíamos pasado por escrito de ayuntamiento y hablando de la remisión salieron más temas que nos preocupan que nos hicieron salir bastante preocupados aquí se nos trasladó información no sé si es cierto o no pero se nos trasladó por eso queremos aclaración de que se había pinchado en la red de la comunidad que incluso la comunidad había advertido de que se había podido producir una contaminación del agua de boca bueno bueno nos hicimos bastante preocupados queremos saber si queremos una copia de ese requerimiento o esa información que dice ya la comunidad que se nos informe de cuando hubo ese pinchamiento a la red general de agua y de toda la información que tenga este ayuntamiento al respecto sobre todo para aclarar un poco todo eso que se comentó aquí que nos dejó bastante preocupados y luego pues ya haremos si queremos alguna pregunta más alguna aclaración pues ya la haremos gracias pues lo que tengamos lo pasamos lo que tenga el ayuntamiento desde el punto de vista oficial pues si tenemos alguna cosa si le puso alguna vez algún requerimiento creo que lo recordar lo que tengamos lo que tengamos lo que tengamos yo creo que incluso había alguna cosa de las comunidades y no hay campañas que alguna cosa lo que tengamos lo que tengamos lo que pasa un poco más a es la presión lo que es lo que tengamos lo que tengamos lo que tengamos lo que tengamos lo que tengamos